Hola, bienvenidos al canal de Master of Nanto Y esta vez vamos a explicar las runas para Rakan de support Porque me las han pedido Y saludos a Jeff de Kiyer Sí, saludos, porque me ha pedido que le salude Y me gusta que los suscriptores me pidan cosas Así que no hay más que darlas Ahí está el saludito Y vamos a empezar por lo que sería la rama de valor para Rakan ¿Por qué la rama de valor? Porque Rakan se puede llevar a tanque Luego veremos la rama de brujería Que también se puede llevar con rama de brujería Lo normal es que si cogemos la rama de valor En el primer escalón nos cojamos protector Porque protege a los aliados sobre los que has lanzado un hechizo Y sabemos que Rakan se lanza y te mete escudo a nuestro compañero Que va muy bien Y a aquellos que están muy cerca O sea que si no lanzamos una habilidad Pero estamos cerca de nuestro campeón aliado Le pondremos ese escudo que va también con protector Las otras dos no es que sean malas Pero siendo support Rakan le va muy bien protector Le va perfecto En el siguiente escalón nos podríamos coger tranquilamente fuente de vida Porque reducir la movilidad de un campeón enemigo Lo marca Y los aliados se curan al atacar a ese enemigo marcado Esta va muy bien Por la facilidad que tiene Rakan de movilidad Y marcar al enemigo con sus habilidades Porque les hace reducir la movilidad Y entonces esta runa se aplica Que va muy bien La otra podría ser increíble Que tras lanzar un hechizo de invocador Obtienes tenacidad y resistencia a las santizaciones Durante un breve periodo de tiempo Esto está bien Pero realmente recomiendo fuente de vida Porque creo que es mejor con Rakan Lo que sería la siguiente Sería piel de hierro Si que es verdad Que normalmente nos enfrentamos Contra otro ADC Y otro support Y lo normal es que tengamos Un poquito de armadura de inicio O sea que esos 5 de armadura Y cada vez que tiremos una curación O un consumible Como una poción O una galleta Entonces aumentarán las armaduras También un 5% temporalmente Esto va muy bien con Rakan Y la otra opción Sería O condicionamiento Pero claro Hasta dentro de 10 minutos No tendrás Esos 8 de armadura Y 8 de resistencia mágica adicional ¿Qué pasa? Que si hasta el minuto 10 Te parte en la cara Pues a veces no sale recomendable esta runa Pero si veis Que sois buenos con Rakan Y que la vais a aguantar Pues condicionamiento se puede poner No es mala Y el otro caso Es concha espejo En caso de que tengamos Dos magos en bot Que a veces pasa Pues concha espejo Sería entonces la mejor opción Porque te da 5 de resistencia mágica Y con los consumibles Otro 5% de resistencia mágica adicional Esto os lo dejo a vuestro gusto Aunque lo estándar O yendo a ciengas Sería piel de hierro Y luego por última Una que es muy buena Es fuerzas renovadas Porque tras recibir daño De un campeón enemigo Recuperas algo de vida Que te falte A lo largo del tiempo Esta es buena con Rakan Y como tiene que estar Todo el rato moviéndose Metiendo escudos Y metiendo stuns Y vas a recibir también daño Por tu ADC Por tu compañero Pues fuerzas renovadas Te va a recorgar un poquito de vida La segunda opción Porque yo creo que Fuerzas renovadas En verdad le va mejor a Rakan La segunda opción Pues quizás sería revitalizar ¿No? Porque las curaciones Y los escudos ¿Vale? Que entonces Esto sería sinergia Con protector también Y si te coges algún Algún ítem de escudo O con tu habilidad Que mete también para escudo Pues también viene bien ¿Vale? Esto os lo dejo A vuestro gusto Y os ponéis La que queráis Tanto revitalizar Como fuerzas renovadas Son buenas Eso sería lo normal En la rama de tanque Y luego en la rama de secundaria Pondríamos inspiración Porque inspiración Va muy bien Para los supports Porque te puedes poner Tanto gestelio Para hacer Un destello Cuando esté El destello En enfriamiento Entonces gestelio Solo tienes que canalizar Dos segundos Y puedes saltar ¿No? Y puedes saltar una pared En algunos casos En que sean claves Y te puedan ayudar Otra opción Muy muy buena Para tener sustain Ya que Rakan Tiene movilidad Entonces ¿Qué pasa? Pues sustain Le va a venir perfecto Y la entrega de galletas Que cada 3 minutos Tienes una galleta gratis Hasta el minuto 12 Con lo cual Serían 4 galletas Que te restauran vida Y maná Y al consumir Una de estas galletas especiales Tu maná máximo Aumenta permanentemente En 40 Por cada galleta O sea 40 Más 40 Más 40 Más 40 Más 40 Esta también es muy buena Para los supports Si no queréis esta Pero queréis tener Un extra de dinero Pues Mercado del futuro Porque te endeuda 150 de oro Extra Cada 5 minutos Pues para compraros Antes un ítem O lo que vosotros queráis Un consumible Lo que os salga Pues lo compráis Con Mercado del futuro Porque os da un poquito De ventaja Pero si queréis Botas Que también Son buenas Porque te dan 10 más de velocidad Calzado mágico A los 10 minutos Te dan unas botas Gratis Que son más rápidas 10 puntos más rápidas Que las botas Normales Pero lo malo Es que no puedes Comprar botas Hasta el minuto 10 Pero una vez Que tengas Estas botas Lo bueno Es que cuando las mejores A unas botas Superiores Como las de Mercurio O las de Tabi Esa bonificación De 10 puntos De rapidez Son Se mantienen Y entonces Es muy bueno Encima te hacen descuento Para comprar Las botas superiores Así que esta también Sigue siendo muy buena opción Esas 3 Como primera runa Sería muy buena opción Lo que si yo pondría En la última runa Es o perspicacia cósmica Saludos a Furusillo Porque me acaba de invitar Vale Ahí está Perspicacia cósmica Porque tienes 5 de reducción Para todo Para habilidades Para el enfriamiento De la máxima Para los hechizos de invocador Y para objetos Esto con Rakan Viene muy bien Ese 5% Para lanzar Antes los hechizos Así que Es una muy buena opción La otra Secundaria Para mi gusto Pero que también Sigue siendo muy buena Sería 100 de vida extra Para ser un poquito más Tanque Vale Lo único que tendréis que tener En cuenta Que tienes un 10% menos de daño Hasta minuto 10 Vale Esto tenerlo en cuenta Pero bueno La eficacia cósmica Es muy buena con Rakan Y si no Sería la La otra La de tener 100 más de vida Pero no me quiero ir Sin explicar Lo que serían La Las runas Más AP En vez de ataque Así que nos pondríamos En la primera rama La inspiración No la voy a explicar Porque va a ser lo mismo Que la anterior Pero la rama primaria Si que la voy a explicar Porque en brujería Nos pondríamos A Eri Porque ya que vamos a support Tus ataques y habilidades Envían a Eri Para atacar A un objetivo O si es A un aliado Le otorga escudo Así que también Hace sinergias Con los escudos Esta es muy buena Como no Aquí nos podemos poner El sombrero definitivo Porque el enfriamiento De tu definitiva Se reduce Un 10% O un 5 No se lo que era Bueno es un 5 Y cada vez que la usas Se enfría Un 6% Más Hasta me parece que Cuando ya has enfriado Un montón de veces Que has usado tu ultimate Me parece que llegas a un 15 Más Más Los enfriamientos De los objetos O de lo que compréis Sombrero definitivo Para la ultimate Es buenísima Con Rakan La otra opción Sería banda de mana Pero yo creo que Siendo support Quizás Para tener antes El ultimate Sería mejor el sombrero Pero bueno Banda de mana Tampoco es mala Porque recuperas El coste de mana O de energía De la próxima habilidad Que lances Y me parece que esto es Cada minuto Cada minuto Puedes lanzar una habilidad Y es gratis El lanzamiento de habilidad Y recuperas una parte Del mana Esto viene para tener Sustain de mana Es buena Luego aquí Podemos optar Por concentración absoluta Porque mientras estés Por encima del 70% De vida Haces más daño Pero bueno Hay gente que prefiere Hacer más daño Y hay gente que prefiere Más velocidad Pues celeridad También porque te da Un 4% de velocidad De movimiento Y con Rakan La velocidad de movimiento Es buena El exceso de velocidad De movimiento Se convertiría En daño adaptable Esto lo ponéis A vuestro gusto Y esta que tampoco es mala Que es un 10% De reducción de enfriamiento En el nivel 10 Ojo Hasta el nivel 10 No lo tienes El exceso De reducción de enfriamiento Se convertiría En poder de habilidad O daño O sea Daño adaptable Exactamente Lo ponéis a vuestro gusto Si queréis más enfriamiento Para hacer sinergia Con el sombrero Pues esta es buena Aquí también nos pondremos Enfriamiento entonces Esto es para hacer sinergia Y si no Pues la concentración absoluta O más rápida Y celeridad Las tres serían Válidas Con Con el señor Rakan Y aquí Caminar sobre el agua Se puede poner Pero no creo que sea La idónea ¿No? Te da velocidad del río Pero te da velocidad Solo De movimiento Solo en el río ¿Vale? Entonces esto Ojo Lo que sí que es bueno Es piroláser Porque cada vez que Aciertes una habilidad Contra el enemigo Es como un mini Prender Cada 20 segundos Entonces harás Más daño Se avecina tormenta Ya sabemos Que los daños Se van duplicando A lo largo que pasa el tiempo Pero No es potente Hasta que no pasa Más de la media hora Esta runa Entonces ¿Qué pasa? La recomiendo Si sabéis Que las partidas Se van a alargar Que van a ser muy duras Y van a durar muchísimo Pero lo normal Es que en minuto 30 Estén casi decididas Así que lo lógico Sería Piro láser Porque de inicio Hace más daño Ahora que si Quieres enfocarlo Para daño en el late Sería Se avecina tormenta Inspiración Ya no lo explico Pero es lo normal Que he explicado antes Venía a ser lo mismo O que es la runa Que queráis Y no me quiero ir Antes sin explicar Lo que sería La build Para el señor Rakan Nos pondríamos De primera El incensario ardiente Porque nos da 60 De habilidad 10 de reducción De enfriamiento Y 50 De regeneración De mana base Que va muy bien Y las pasivas Que te aumentan Los escudos Y la recuperación De vida Un 10% Para las curaciones Y los escudos 8 más 8% De movimiento Y más que en inglés Que ya lo conocéis vosotros Otra que también se puede coger Es el ojo del oasis Que son 200 de vida 125 de regeneración De vida base 10 de reducción De enfriamiento Y 2 de oro Por cada 10 segundos Realmente Para el oro Como support Es mejor recomendable Cogerse O el ojo del oasis O el ojo este De primeras Y luego ya escogéis El ardent censer El incensario ardiente De segunda Porque si no No tendréis el oro suficiente Para ir comprando cosas Y este pues es parecido Al anterior Solo que te da 200 de vida 50 de regeneración De mana base 35 de poder de habilidad 10 de reducción De enfriamiento Los 2 de oro Y la Y la Y puedes lanzar Lo que son Wards Tienes 3 wards Cada vez Que vuelves a base Se te recargan esos 3 wards Y puedes volver a ponerlo Para tener visibilidad Realmente Entre estas dos Me quedo más Con el ojo este Porque a veces Un poquito más de daño Con el Con la poder de habilidad ¿Vale? Este no te da poder de habilidad Que es lo malo Así que yo me quedaría Con este De primer objeto Y luego ya os vais Al ardent censer O vais cambiando objetos Como queráis ¿Vale? La piedra rubí Que también se suele coger bastante Si no os cogéis los otros Porque te da 500 de vida Y también te da Los wards Para poner 3 Cada vez que vuelves a base Pues entregarle esos 3 wards Y poder guardear el río Y las hierbas Y lo que vosotros queráis Y te da 500 de vida Que es muy bueno El talismán de ascensión Bueno Este quizás No es de los que me suelo acoger yo Pero también es válido Lo cambiáis por el objeto que queráis Porque os da 45 de armadura 175 de regeneración de base de vida 10 de reducción de enfriamiento Y 2 de oro Cada 10 segundos ¿Vale? Y gloria justiciera Que esta sí que me parece buena Con Rakan Que te da 400 de vida 300 de maná 30 de armadura 100 de regeneración base de vida 10% de reducción de enfriamiento Y es activa Que es Movimiento Velocidad de movimiento Está muy bien Elegís lo que queráis Hay algún objeto Que no me acaba de gustar Que yo cambiaría por otro Pero bueno Esto es lo normal Botas de movilidad Que con Rakan Van bien Porque fuera de combate Te dan 100 extra De velocidad de movimiento Pero una vez que entréis en combate Recordad que esos 100 extra No los vais a tener Y se van a convertir en botas básicas ¿Vale? Eso para que lo tengáis en cuenta Y las otras serían Las de lucidez Porque te dan 10% de enfriamiento Para chitos de invocador Y para las habilidades en general Estas también son buenas con Rakan La otra opción Es Tavi de ninja Si veis que los ADCs Hacen mucho daño Del equipo enemigo O tienen un equipo compuesto Por mucho daño AD ¿Vale? Y si no Las de mercurio En caso de que tengan Muchos magos Con CC Así que ahí tenéis Todas las posibilidades De rebotas con Rakan Y luego de hecho Este desinvocador Ya sería Flash Con Exhaust Que es muy típico En bot Flash con Ignite Que se está llevando También mucho Ahora Porque le gusta A la gente Mucho matar Y tirarle Ignite Cuando al enemigo Le queda poca vida Y así Llevarse la kill ¿Vale? Que esto también es buena Y luego la otra Sería Flash Y curar Porque curar Quieras que no En momentos clave Para curar a tu aliado Antes de que se muera Pues os puede salvar A veces la vida Pero bueno Os lo dejo a vuestro gusto Y a vuestra forma de jugar Esto ha sido El vídeo de Rakan Y sus variantes ¿Vale? Si os ha gustado Darme un like Comentar Y suscribíos Ginchos Sobre todo Suscribíos Hasta la próxima